Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo de última hora. Gustavo Alfaro llama a dos nuevos y sorpresivos convocados Ecuador, la Copa del Mundo cada vez está más cerca, falta muy poco para que este evento se desarrolle y arranque uno de los eventos deportivos más atractivos en el mundo del deporte rey, Ecuador estará ante los ojos de todo el mundo, cuando enfrente a la selección anfitriona, en el primer partido de este Mundial de Qatar 2022, el día 20 de noviembre, todo el Ecuador se paralizará y empezaron los nervios y expectativas de ver cómo le va. Nuestra nueva selección en esta Copa del Mundo, una selección muy joven y con gran proyección, la cual nos tiene muy ilusionados a todos los 17 millones de ecuatorianos, por lo cual la tricolor ya se está preparando de la mejor manera posible de la mano de Gustavo Alfaro, el entrenador argentino, que ha logrado hacer una gran eliminatoria y que ahora espera hacer una gran Copa del Mundo. Ya ha empezado a llamar a distintos jugadores, que ya han acabado su respectiva temporadas con sus equipos y ya se encuentran libres y disponibles para el Mundial, pero todavía quedan muchos jugadores que aún no han sido liberados, porque se encuentran en competencia en sus equipos. Ecuador, antes de enfrentar a Qatar, tendrá un partido amistoso contra la selección de Irak el día 12 de noviembre y no tendrá todavía toda la lista definitiva de jugadores disponibles, así que en modo de improvisación, Gustavo Alfaro ha llamado a dos jóvenes. Para este partido amistoso, dos jugadores con mucha proyección y que han hecho una gran temporada con sus equipos, dos jóvenes revelaciones y que son sorpresas para este partido contra Irak. Gustavo Alfaro debe completar la lista y llevar varios jugadores para este encuentro amistoso, así que ha convocado estos dos futbolistas de manera sorpresiva. El primero de ellos es Kevin Rodríguez, jugador de Limbabura, y que ha hecho una serie B muy interesante, ganando los aplausos de propios y extraños. Y haciendo que equipos de la primera división de fútbol ecuatoriano ya se fijen en el talento de Rodríguez, y el siguiente es Gilmar Napa. Arquero de Lorenze, que también completará la nómina para enfrentar a Irak, no estarán ni Moisés Ramírez ni Hernán Galíndez, por tal motivo los arqueros en ese encuentro amistoso serán Napa y Domínguez. Estos dos jóvenes futbolistas han llamado la atención de Gustavo Alfaro, y por tal motivo los ha convocado para este partido amistoso, por obvias razones, no estarán en la Copa del Mundo, pero el hecho de que ya empiecen a encontrarse en el radar de la selección debe ser un motivo de orgullo. Para ellos y saldrán con todo demostrar que pueden seguir siendo tomados en cuenta para un próximo proceso con el entrenador Gustavo Alfaro, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Has visto el desempeño de estos dos jugadores? ¿Crees que son futbolistas con nivel de selección? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 18 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.